¿Participamos activamente en seguridad patrimonial? Es importante considerar si esta respuesta puede ser positiva o negativa. A mí me salió la parte de algo maravilloso que hizo la gente mexicana hace unos días cuando sucedió la parte de que un turista polaco, que ya una turista californiana ya también ha hecho lo mismo, subieron a la pirámide Cukulcán de manera ilegal porque no es una parte, está prohibido subirse a la parte por la conservación del patrimonio de la pirámide. Y a razón de esto, todo es en el nivel 3 de seguridad que es nuestro país. Los colaboradores del país que somos los mexicanos nos manifestamos y reportamos ese acto ilícito. El culpable o el responsable vino, la parte de la seguridad se lo llevó y estuvo ahí 12 horas detenido y una multa de 5 mil pesos, lo cual se me hace muy poco. Pero el ejemplo que está desde aquí es, nosotros en las empresas, así como se participó y la gente mexicana manifestó, gritó, incluso alguien, otro turista lo agarró ahí con un palazo que no estoy de acuerdo con la violencia, lo podemos hacer en nuestra entidad. En nuestra parte de nuestra empresa hay un criterio o hay unos estándares en tanto en Certepad como Ea que dice identificación de enfrentamiento de personas no autorizadas y el objetivo es que todas las personas que estamos en una instalación, ya sea en nuestra casa, nuestra empresa, nuestra escuela o nuestro país, como es este ejemplo que les estoy mencionando, debemos de reportar y levantar la mano y hacer de manera consciente un reporte inmediato o dependiendo, como sea la gravedad del asunto, de un acto ilícito, ilegal, inseguro, delictivo que veamos en nuestro entorno. Si es en nuestra empresa, si es en nuestra escuela, si es en una parte de nuestra casa. Sí, porque eso nos da la parte de no ser apáticos ante la seguridad patrimonial, de no ser que nos dé flojera la parte de la seguridad patrimonial, de que no nos interese y que nos valga, por decir de alguna manera. Y es bien importante porque cuando nosotros tenemos una cultura y generamos una cultura donde todo mundo está cuidando en la parte del patrimonio nuestro recurso humano o que algo que ponga en riesgo nuestro recurso humano, la seguridad patrimonial y la seguridad del recurso humano y de nuestro patrimonio, estamos colaborando de una manera muy buena a la parte de la que le opere efectivamente el sistema de gestión de seguridad o el área de seguridad patrimonial o las actividades de seguridad patrimonial que tenemos. Entonces, esa responsabilidad fomenta un trabajo en equipo, fomenta una parte de que todos participamos en seguridad patrimonial y seguramente vamos a tener una empresa más segura y no vamos a tener preocupaciones y estar tranquilos trabajando para ser más productivos en nuestra empresa. Quien trabaja en un ambiente seguro siempre es más productivo. Nos vemos en la próxima.